Bueno, contanos un poquito, mañana es el día del bibliotecario, es tu día. Mañana, mañana, sí, mañana es el día del bibliotecario. 13 de septiembre. 13 de septiembre. Así que bueno, contentos con nuestro día así tal cual. Acá estamos trabajando hoy, bueno, piso que mañana va a estar cerrada la biblioteca porque la comisión nos regala el día. Se van a tomar el día del bibliotecario. Sí, sí, así es. Perfecto. Contanos cómo comienza esta experiencia por la biblioteca de tu parte. Bueno, yo acá en la biblioteca empecé siendo parte de la comisión. Empecé primero a trabajar con la comisión, luego se iba a la bibliotecaria, no conseguían, me propusieron si yo quería estar un tiempo hasta conseguir y bueno, y me terminé quedando. Me encantó, me gustó el trabajo mucho. Así que bueno, me quedé y acá estoy ya hace nueve años. Te encanta. Me encanta, es un trabajo que me apasiona, me gusta mucho, me gusta mucho la lectura, me gusta la atención al público, entonces lo hago con mucha alegría. ¿Qué es lo que más disfrutas de este trabajo? Y no tengo una cosa, porque es todo. Es todo. Cuando yo tengo que organizar eventos me gusta, la atención al público también me gusta con el tema de los trámites y todo, ni hablar de la parte de los libros, de lectura y todo, que me encanta. Así como que es todo, todos los proyectos, cuando me presentan. A mí me encanta cuando la gente trae proyectos para los talleres, todos, disfruto todo lo que hago. La verdad que me encanta el trabajo que tengo y por suerte. En cuanto a la... bueno, sabemos que estamos en una era tecnológica y el libro por ahí queda relegado. ¿Cuál es tu visión hacia esa mirada bastante infiltrada por los medios digitales? Es decir, la lectura a través de una computadora y no a través de un libro. ¿Por qué para vos es más favorable el libro y no...? Bueno, yo siempre fui muy defensora de los libros. El libro tiene desde que... mirá, lo más sencillo que es la postura, el olor, el olor del libro, el papel y el tema de la vista. En las partes, en las pantallas, la vista te mata, te lo cansa. Así que realmente yo soy muy defensora del libro. Igual siempre digo que, bueno, hay que ir como ayornándose y está bueno que se lea. De cualquier forma. De cualquier forma que se lea. Si es del libro, mejor, pero si no, también mientras que se lea no hay problemas. Lo que sí siempre estoy muy contenta de que Levalle es un pueblo que lee mucho. Y eso está... bueno, nosotros tenemos un movimiento diario de libros muy importante. Tenemos muchos adolescentes también que leen, niños, las mamás incentivan los colegios, nos invitan, vamos, vienen de visitas. Las docentes hacen mucho para que los chicos se acerquen a la biblioteca y armamos actividades, juegos. Entonces eso es como que todo el tiempo tratamos de que estén en contacto. Por eso creo que es lo que pasa de que Levalle se lee mucho, mucho. Y por suerte también tenemos la suerte de que la biblioteca está muy completa en tema de títulos, de novedades, de todo un poco. Y como siempre nosotros vamos recibiendo los pedidos, la gente nos va bien, lo que podemos conceder y comprar lo traemos. ¿Qué es lo que más se lee, por ejemplo? ¿Novelas, historias? Y el boom de hace unos años en Argentina es la novela historiada. Y te digo que la verdad que es un género que a mí particularmente también me gusta mucho porque uno va aprendiendo de la historia ya sea argentina o internacional y lo vas leyendo a través de una historia novelada. Y eso es re importante porque no te aburre, no es la historia por ahí descriptiva que a lo mejor llega a un punto que decís, bueno, me canso. A través de una novela vos siempre vas queriendo saber qué pasa, por qué. Bueno, y atrás viene la parte histórica. El aprendizaje. Exactamente. Bien. Y a vos preferentemente, ¿qué te gusta leer? ¿También historias noveladas? Yo tengo épocas. Tengo épocas. Hay épocas que me gusta mucho leer biografías. Después, cuando quiero saber algo así como más exacto. En este momento estoy leyendo novelas historiadas, por ejemplo, y estoy leyendo de Cuba. Estoy leyendo un libro de Viviana Rivero, El color de la felicidad, que es una historia de una familia cubana en la época de la Revolución Cubana, en la época de cuando lo secuestraron a Fangio. Pero tengo épocas. Después por ahí me voy a leer algo también de afuera. Hasta hace un tiempo atrás estaba leyendo novelas historiadas de Argentina. O sea, voy como teniendo épocas. Pero siempre tiene que ver con la historia, porque es una de las cosas que más me gustan. Bien. ¿Cuáles son las cualidades para vos que debe tener una bibliotecaria? ¿Cuálidades o qué le debería de gustar? Yo creo que, bueno, tener conocimiento un poquito de los libros y tratar de interiorizarse. Yo no me leí todos los libros de la biblioteca, pero lo que intento siempre, aunque sea si no leí el libro, es leer el resumen del libro, que es lo mismo que hago cuando voy a comprar. Trato de leer el resumen y ahí darme cuenta más o menos de qué trata el libro. Atención buena con los socios, cuidarlos porque son nuestro patrimonio, porque son los que hacen que nosotros podamos seguir trabajando. Y, bueno, en el caso, por ejemplo, yo ya voy conociendo el que es socio, que viene muy seguido, que son unos cuantos. Generalmente ya voy conociéndole el gusto, que es cuando voy a comprarme, pasa que yo me acuerdo de ellos a veces, les digo. Hay libros que, uy, este le puede gustar a tal persona, este y eso está bueno. Bueno, y es dentro del trabajo de lo que uno ya va aprendiendo. ¿Fueron a la última feria el libro a la ciudad de Buenos Aires? A la de Buenos Aires, sí fuimos. A la de Córdoba no pudimos ir, pero sí compró María Angélica del Vigo, que estaba allá. Bueno, ella nos hizo el favor y nos compró algunos libros que calculo que en estos días estarán por llegar. Siempre hay una compra de libros cuando se puede, ¿no? Todo el tiempo. Tratamos en cuanto se junta un pesito que sobra o algo, y ahí tratamos de, por lo menos aunque sea uno o dos libritos cada tanto, ir teniendo nuevos como para ir renovando. Porque yo digo, hay gente que lee mucho y a veces como que ya no sabemos qué darle. Claro. Que eso está bueno. Sí, sí, mi hablar, que pase. Bueno, María Elena, gracias por tu tiempo, siempre la buena predisposición. Espero que mañana tengas un hermoso día. No sé si querés saludar a las bibliotecarias en general, a la comunidad que también es parte. Claro, bueno, muchas gracias porque ustedes siempre están presentes y, bueno, un saludo para todas mis colegas que están María Luisa, Graciela Gabach, Silvana, mi compañera, Valeria, que está ahora en el secundario. Así que, bueno, cada vez nos vamos sumando a este grupo. Antes éramos re poquitos, ahora ya somos cinco. Ya es un montón. Es numeroso. Y, bueno, muchas gracias a la gente por venir a la biblioteca y los invito a que sigan acercándose. Y, bueno,